La nueva invitada a las cámaras de FECOVA Televisión lleva más de 20 años trabajando como enfermera comunitaria. Además, forma parte del grupo de investigación acreditado Arte y Ciencias del Cuidado, del Instituto de Investigación Sanitaria de la FED, donde también es profesora en su escuela de enfermería. Por si no fuera poco, desde el 2014 es, o mejor dicho, ha sido secretaria de la Asociación de Enfermería Comunitaria a nivel estatal. Ahora, ocho años después, se ha convertido en la presidenta de la asociación y hoy nos visita para contarnos su visión de la especialidad de enfermería comunitaria. Ella es Maribel Mármol. Maribel Mármol, bienvenida aquí a FECOVA Televisión. Y antes que nada, permítame, claro, darte la enhorabuena por el nuevo cargo como presidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Cuéntanos un poquito cómo te sientes con el nuevo cargo de presidenta y cómo viviste, perdón, en el momento del nombramiento. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta entrevista, por la acogida. Y bueno, me siento muy ilusionada, pero a la vez siento que asumo una gran responsabilidad. En esta nueva etapa voy a seguir, vamos a seguir trabajando intensamente para visibilizar la enfermería comunitaria, a las enfermeras comunitarias y también de decir que, bueno, es un gran orgullo representar a la Asociación de Enfermería Comunitaria, a la AEC, como presidenta. El momento lo viví, como ya he comentado, con mucha ilusión, pero también con un gran compromiso y responsabilidad. Ver que tus compañeros y tus compañeras te apoyan, apoyan tu candidatura, apoyan tu nombramiento, es un momento que se vive con una gran emoción. Y bueno, además, la gente que me acompaña en la junta directiva, pues bueno, es un valor asegurado que va a ayudar, pues bueno, a conseguir, a seguir consiguiendo los objetivos. Que hay sangre nueva, pero también hay gente que estaba en la anterior junta, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos gente que ha participado en los últimos años en la junta directiva, gente con un gran recorrido profesional, que ha ocupado distintos puestos a nivel asistencial, docente, académico e investigador, como puede ser José Ramón Martínez Riera, o Quique Oltra, o Rafael del Pino, Guillermina Marí, Albert Llorens, Francisco Javier Pastor, entre otros. Y se complementa perfectamente con las nuevas incorporaciones, que a su vez combinan madurez y juventud, y constituyen nuevos activos, que asumen este relevo con fuerza. Entre ellos, pues bueno, destacó a Begoña Sánchez, a Isaac Badía, a David Bermejo, María Rodríguez, Marta Gamarra, y no me quiero dejar a Ana Magdalena Vargas, que es nuestra vocal de las TIC, que bueno, ya estaba en la junta directiva anterior también, es más joven y también continúa actualmente. Y en este trabajo, ¿cuáles son los objetivos de cara a tu presidencia? Objetivos de manera muy amplia y general, el objetivo principal es seguir visibilizando a la enfermería comunitaria, a las enfermeras comunitarias, a la especialidad, y bueno, materializar este objetivo general en otros más concretos, como es, bueno, potenciar la participación de las socias y de los socios, también potenciar la labor que están realizando las vocalías territoriales. Estamos en un proceso de internacionalización, bueno, ya lo inició José Ramón Martínez, el presidente saliente, y vamos a continuar en ello. ¿En qué consiste este proceso? Pues tenemos vocalías, en estos momentos, cinco vocalías internacionales, en México, en Argentina, en Colombia, en Italia y en Ecuador. Y nuestra idea es seguir ampliando esas vocalías internacionales. De hecho, en la asamblea se aprobó también la creación de una nueva vocalía, que hasta ese momento no teníamos, que es la vocalía de relaciones institucionales e internacionalización, que está liderada precisamente por José Ramón Martínez Riera. ¿Qué ventajas tiene para una enfermera asociarse a la asociación? Me imagino que no es una cosa obligatoria el hecho de asociarse, pero que sí que de cara a tu papel como enfermero o como enfermera tendrás tus ventajas. Sí. A ver, ser socio o socia de una sociedad científica no es obligatorio. Hay otras disciplinas donde sí que está instaurada la cultura del asociacionismo, por ejemplo, los médicos. Encontramos médicos que están asociados no solo a una sociedad científica, sino a dos o incluso a tres. Nosotros, en nuestro ámbito, en enfermería, no existe de igual manera esa cultura del asociacionismo. Entonces, no es obligatorio, pero desde luego reporta múltiples ventajas. Formar parte de una sociedad científica de tu especialidad, como es en nuestro caso la especialidad enfermería familiar y comunitaria, es un orgullo. Y, además, trabajar activamente en dicha sociedad, yo diría que es casi un deber. Es un deber que debemos hacer las enfermeras comunitarias. ¿Qué ventajas hay? Bueno, pues, desde estar al día en todo aquello que acontece en el ámbito de la enfermería familiar y comunitaria, hasta tener ventajas con precios especiales, por ejemplo, a los diferentes eventos científicos que organizamos desde nuestra sociedad científica. La investigación, la investigación también. Tenemos una vocalía de formación. Ahora hablaremos también de la investigación. Perfecto. E investigación que ofrece asesoramiento para todos aquellos socios y socias que quieran formar, desarrollar proyectos de investigación, o trabajos académicos, o tesis doctorales, o llevar a cabo proyectos de investigación concretos. Y ahora, centrándonos, Maribel, un poquito más en la profesión de una enfermera comunitaria, ¿cuál sería el papel de este perfil de enfermera especializada, enfermera comunitaria, dentro de un centro sanitario, para que nos esté viendo y no sepa exactamente cuál es el papel? Para entendernos, el centro de actuación de la enfermera comunitaria es todo aquel lugar, ¿vale?, donde hayan personas, donde hayan grupos, donde esté la familia, donde esté la comunidad, garantizando una provisión de cuidados de calidad, atendiendo esas demandas emergentes, necesidades emergentes, mejor dicho, que luego al final se traducen en nuevas demandas de la sociedad y dando respuesta de manera adecuada. ¿En qué situación se encuentra la especialidad a nivel de legislación o incluso de ordenación? Bueno, la especialidad, ya hace años que tenemos la especialidad, pero en estos momentos todavía falta la consolidación, crear nuevas plazas de especialistas, también crear las categorías en todas las comunidades autónomas y, sobre todo, también resolver el proceso de acceso a la especialidad por la vía excepcional a la que se presentaron múltiples de enfermeras, con años, enfermeras comunitarias. ¿Cómo sería esta vía? Ya se ha hecho, son los exámenes que desde el Ministerio de Universidades se llevaron a cabo para, pues bueno, otorgar la especialidad a través de un examen que se hizo la primera convocatoria en diciembre de 2021, o sea, va a hacer un año ahora, y que lamentablemente continúa sin estar resuelta. Lo que hace falta ya es cerrar ese proceso, que se expidan los títulos de especialista a aquellas enfermeras que aprobaron y ahora, próximamente, el día 26 de noviembre, este mes, tenemos la segunda convocatoria, que además, si me permites, coincide con el Día Internacional de la Enfermería Comunitaria, que nosotros anunciamos en las Jornadas de Logroño. Muy bien, y más o menos ya me lo has comentado, pero en cuanto a problemas concretos, específicos, que se encuentra una enfermera comunitaria en su día a día, ¿cuáles serían estos, o a qué se debe de enfrentar a nivel legislativo, o quizás incluso a nivel de sentirse valorada en su día a día? A ver, más que de problemas, a mí no me gusta nunca hablar de problemas, creo que, bueno, me gusta más hablar de retos, y retos tenemos muchos sobre la mesa. Desde el reconocimiento por parte de instituciones públicas, a nivel político también, por parte de la sociedad, que desde luego, eso ha cambiado. ¿Os sentís, precisamente, os sentís valoradas o reconocidas por la sociedad? Con la pandemia, la pandemia nos sirvió para que la población, las personas, se dieran cuenta realmente del potencial que tenemos las enfermeras comunitarias, cómo estábamos ahí en sus domicilios, cuidando, dándoles información, educándolos, facilitando acceso a pruebas, a vacunación, estábamos siempre ahí. Entonces, esto sí que ha cambiado, pero no es suficiente. Lo que hace falta ahora es que se consolide, que se afiance, que se cristalice, realmente esa imagen favorable de la enfermera comunitaria en la sociedad. Y entiendo que para ello también las instituciones públicas juegan un papel fundamental. Un papel fundamental. Las instituciones públicas, bueno, también se hacen cosas, vamos avanzando, pero queda mucho por hacer. Nuestras competencias nos permiten hacer no solo la asistencia que hacemos, sino estar en todos los pilares de lo que es la atención disciplinar, también en la docencia, en la gestión y en la investigación. Somos enfermeras asistenciales, somos enfermeras, algunas que nos dedicamos a la docencia, también a la investigación y otras a la gestión, pero por parte de las instituciones públicas debemos situarnos en todos aquellos puestos donde se realice toma de decisiones que tengan que ver con nosotras a nivel general. No solo con nosotras, a nivel general, con la salud, ¿de acuerdo? Con la salud, y luego ya de manera concreta, en particular con nosotras, las enfermeras comunitarias. Mariel, ¿cuál es la diferencia entre una enfermera generalista y una enfermera comunitaria? Porque me da la sensación que una persona desde la calle confunde ambos perfiles. Vale, sí, efectivamente, desde la calle se confunde. Por parte de la enfermera especialista, BIA-EIR ha pasado por un periodo de formación de dos años, interna, tutorizada, que ese periodo de dos años no lo ha tenido la enfermera generalista en atención primaria. Pero bueno, ese periodo de formación de las enfermeras especialistas se tiene que seguir complementando, una vez finalicen ya la residencia, con la experiencia que ofrece largos años de recorrido profesional y laboral, como ocurre en el caso de las enfermeras generalistas, y también con la formación continuada. Y sobre todo se tiene que ordenar y regular las competencias de unas y otras. Maribel, has hablado de investigación. ¿Crees que la gente es consciente del papel de la enfermera dentro del mundo de la investigación? Porque todos tenemos en mente a esa persona asistencial dentro de un centro sanitario, pero igual desconocemos o la gente desconoce cuál es el papel real de una enfermera también dentro de un laboratorio, por ejemplo. A ver, en investigación, en nuestra disciplina hemos dado un salto cualitativo. Está claro que a partir de los estudios de Bolonia, el Plan Bolonia, ya se integraron los trabajos de investigación en el grado de enfermería, de la titulación, y luego los trabajos final de máster, y la posibilidad de acceder a los programas de doctorado, a realizar las tesis doctorales. Esto antes no ocurría. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que bueno, sí, en mayor o menor medida, las enfermeras podíamos participar en investigación, pero nunca podíamos ser investigadores principales, y la mayoría de las veces lo que hacíamos eran colaboradores, en las investigaciones, y bueno, en la mayoría también de los casos, muchas veces esa colaboración no se reflejaba luego en los resultados o en las publicaciones de esas investigaciones. Afortunadamente ahora hemos dado un salto cualitativo, seguimos creciendo en investigación, pero hay muchas enfermeras que investigan, otras que se dedican a investigación a tiempo completo también, incluso en laboratorios que estabas comentando, y bueno, desde nuestro ámbito de la enfermería comunitaria, tenemos mucho campo para investigar, desde la promoción, la prevención, la rehabilitación, todas las funciones, es importante ver cuáles son aquellas intervenciones que proporcionan evidencias más sólidas para la mejora de la calidad de los cuidados que estamos prestando, también evidencias sobre cuál es la mejor forma de gestionar esos cuidados, que nos van a ayudar a su vez a tomar las decisiones oportunas. Tenemos mucho recorrido, ya hemos hecho mucho recorrido y seguimos creciendo, y además, en mi opinión, lo estamos haciendo muy bien. ¿Hay suficientes especialidades en enfermería? Bueno, desde diferentes sociedades científicas y a nivel profesional se está demandando la creación de nuevas especialidades, son muy pocas las que tenemos, pero bueno, en base a nuestra competencia, llenadas a lo que nos ocupa, nosotros nos centramos en nuestra especialidad, en la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Ya para terminar, un poco haciendo también una radiografía de la situación de la enfermera en general, ¿qué reivindicaciones crees que el colectivo de enfermería debería tomar por bandera en la situación post-pandemia en la que nos encontramos ya también ahora mismo, en este presente? Nosotros somos una sociedad científica. Nuestra misión es científica, es desarrollar todo ese contenido científico y hacer crecer la profesión y la especialidad, que es uno de nuestros retos, como hemos comentado. Quiero diferenciarlo de los sindicatos. Nosotras no somos un sindicato que, por otro lado, realiza unas reivindicaciones profesionales y laborales justas y necesarias, como es el acceso al grado A1, por ejemplo, la jubilación anticipada. Es necesario, se tiene que seguir reivindicando a nivel laboral. Nuestras reivindicaciones son otras. A ver, abanderamos nosotras lo que es el desarrollo de la especialidad, la consolidación, la creación de nuevas plazas de especialista, la creación de categorías de especialista en todas las comunidades autónomas. El poder situarnos, creo que lo he repetido varias veces, pero es que es fundamental. En puestos de decisión, claro que sí. Y además, que se nos deje autonomía. Tenemos competencias suficientemente autónomas y propias que debemos ejercer libremente, o sea, con libertad. Y muchas veces, por diversas circunstancias, no podemos. Y eso, al hilo de su enlazo, si nosotros hacemos competencias de otros profesionales, las nuestras se quedan por hacer o por cubrir. Entonces, quiero decir que nosotros tenemos las nuestras propias. Y reivindicamos eso, poder dedicarnos a desarrollar nuestras competencias profesionales. Queda claro. Maribel, Marmol, muchas gracias por participar en esta entrevista. Ha sido de verdad un placer. Y te deseamos muchos éxitos también en el nuevo cargo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Estaremos en contacto. Así sea. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.